Una mañana diferente la que se ha vivido hoy en la Universidad y que ha reunido a cientos de estudiantes en el pabellón de deportes. Se trata de que los nuevos alumnos conozcan las posibilidades, el voluntariado y las actividades que pueden realizar en la Universidad almeriense. Más de 20 stands, con información de diversos proyectos, de programas y de iniciativas solidarias, se han dado cita en esta jornada. ¿Qué es lo que le ofrece la Universidad a este curso? Y dentro de los programas que tenemos, el programa de voluntariado, también invitamos a todas las asociaciones que forman parte del programa de voluntariado SUAL. Pero lo que tengo que decir es que el alma de la jornada son las asociaciones y las delegaciones estudiantiles. Sin ellos y sin las delegaciones y sin las asociaciones no hubiésemos podido mover a todos los estudiantes. Entre los diversos stands, hemos encontrado el de los ingenieros informáticos, que nos han explicado los proyectos que han expuesto para que sus compañeros los conozcan. Lo que podéis ver son dos impresoras 3D y un cubo LED de 512 LEDs, el cual controlamos mediante un controlador. ¿Y para qué sirve ese cubo LED? Ese cubo LED más que nada fue un proyecto nuestro, donde queríamos aplicar nuestro conocimiento que vemos en la carrera, dado que no hay ninguna práctica que realmente lo haga. El Instituto Andaluz de la Juventud también ha instalado un stand en el que ha ofrecido información a los más jóvenes. Les están explicando la importancia de utilizar el preservativo masculino, cómo se utiliza el preservativo femenino y también otros medios para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, cómo puedan ser los campos de látex a la hora de tener relaciones sexuales orales. Juegos, información sobre prácticas sexuales de riesgo, voluntariado social, así como iniciativas para disfrutar del tiempo libre, son algunas de las propuestas que hoy se han podido vivir aquí.